Existen condiciones cotidianas que los niños en edad escolar enfrentan y vulneran la salud mental. Entre las afectaciones que pasan desapercibidas por los familiares están los cambios de ánimo, depresión, bullying, la carencia de identidad, lesiones auto-infringidas, lo cual se conjunta para dar paso al fenómeno suicida. En la mesa de trabajo denominada Visibilizar la prevención del suicidio en la población infantil, ¿Qué estamos haciendo?, organizada por la diputada Alejandra Cobos Maldonado, se plantearon las causas, carencias, urgencias y programas preventivos que deben aplicarse de manera interinstitucional para dar respuesta a esta problemática. Con imágenes de Fabián García, informo para ustedes, Víctor Galindo.